CREO EN UN SOLO DIOS Padre todo poderoso ¿Quién es el Creador del Cielo y de la Tierra? De las cosas visibles, también de las invisibles CREO EN UN SOLO SEÑOR Y SU NOMBRE ES JESUCRISTO Único de Dios Engembrado por el Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Dios verdadero Engembrado, no creado Consustancial con el Padre Por el cual todas las cosas Fueron luego formadas El cual por amor a nosotros Por bien nuestro descendió del Cielo Por la obra del Espíritu Fue hecho hombre Nacido de María Fue crucificado Fue crucificado Bajo el poder de Pilata Por nosotros Por nosotros padeció Y también fue sepultado Al tercer día resucitó Según dicen las Escrituras Sube a los cielos Sube a los cielos Sentado está A la diestra del Padre Volverá otra vez En gloria para juzgar A los vivos y muertos Su reino No tendrá fin En el Espíritu Santo Señor y la ador de vida Procedente del Padre Del Hijo También procede Creo en la Santa Iglesia Y el perdón De los pecados Los muertos Resucitados Y una vida Eterna venidera En gloria para juzgar